José Duarte, Carlos Parra y Vidal Blanco, muchas felicidades Y para mi familia, allá en San José, feliz Navidad Ay que alegría, volvió otra vez, otro diciembre, el mismo Noé Es más alegre, más parrandero, vamos a gozarlo, mis compañeros Todos alegres, vamos a estar, ahí celebrando la Navidad El 24, todos contentos, esperando al niño en su nacimiento Y el 31, la pasaré, despidiendo el año que ya se fue Melvin Aliso, Jesús Piña y Wilson Rangel, apoyando lo nuestro Le doy las gracias a nuestro Dios, por permitirme en estos días Cantar alegre, mil melodías, que fueron hechas con mucho amor A mi familia, cantarle quiero, y desearle un año nuevo Felicidades al mundo entero, son los deseos del año nuevo A mi familia, cantarle quiero, y desearle un año nuevo Diversión Campesina, le desea un feliz año A mi familia, cantarle quiero, y desearle un año nuevo Y desearle un año nuevo, felicidades al mundo entero Son los deseos del año nuevo Felicidades al mundo entero, son los deseos del año nuevo Felicidades al mundo entero, son los deseos del año nuevo Felicidades al mundo entero, son los deseos del año nuevo